En ROE, no solo llevamos más de 70 años analizando casos clínicos. También hemos observado de cerca la gran labor de cada médico que confíe en nosotros. Por eso, hoy los queremos reconocer y decirles gracias. Por su compromiso, dedicación, vocación de servicio y todo eso que los hace verdaderos héroes y heroínas. Gracias por permitirnos ser parte de su historia. ROE. Más de 70 años juntos.